Para Dalí que es mi hijito que está por allá atrás Futuro que tal vez sea ¡Ay madre! ¡Demostra! Bueno, bueno, así corazón, vibración Vamos a ver 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 Seis business feel Here every day Here every month No quita better We're on our head Please serve the sizer ¡Gracias! 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 En un pequeño cuarto nos amaremos y todos lo verán Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor lo que estoy sintiendo ¡Gracias! Ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor lo que estoy sintiendo Esa es tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo voy a saber, lo voy a saber Lo tengo que saber, lo tengo que saber ¡Gracias! Lo que te quiero, voy a dejar mis cartas sobre la verdad ¡Gracias!